Pues el día de hoy, Cuacuy, vas a volar en globo. No chingues, tú dijiste que íbamos a comer barbacoa del pollo. Sí, estoy listo para morir. No te mueras, Cuacuy, todavía no volamos. 4 de la mañana, muchachos. Va a ser buena la aventura. 5 de la mañana, muchachos, ¿dónde andas? Estoy aquí en camino, ¿tú? Ya estoy llegando a mesa. Ah, órale, yo llego. ¿Ya están listos? Hijo. Ah, bueno. ¿Cómo estás? Aquí la caramelo y panty. Órale. Órale. Gracias. Hola. Buenos días, familia, buenos días. Órale, Cuacuy. Vámonos, marito. Ya. Ya estoy. Vámonos. ¿Ya? Vámonos. Vámonos, Gustavo, mamá. Vámonos. Cero grados centígrados. ¿Cómo ves el frío? Cero grados centígrados. Cero grados. ¿Dónde nos trajiste, helado? Pueden estacionar su auto allá bajito. Ok, vale. Pues el día de hoy, Cuacuy, vas a volar en globo. No chingues. ¿Tú dijiste qué? ¿Tú dijiste? No. ¿Te has subido en todo? Pues el día de hoy vas a volar en globo. ¿Tú dijiste? ¿Tú dijiste que íbamos a comer barbacoa del pollo? Pues no, Cuacuy, íbamos a volar en globo aerostático. No manches, íbamos a volar en globo aerostático. Es el regalo de tu cumpleaños. No seas estallado. No, yo no. ¿Cómo no? Tienes que subir. Yo no. Así que prepárate porque vamos a subir el globo. Ya se nos puso mal el cumpleañero. Ya le dieron ganas de vomitar nomás, de pensar en subirse el globo, muchachos. No te maras, Cuacuy. Todavía no volamos. Ya me están muriendo. Oigan, pues ya, ya finalmente ya sabe mi papá que está aquí para volar en globo por su cumpleaños. Ya se mareó, ya hizo todo. Ya fue a vomitar. ¿Cómo ves, Miguel? A mí no me avisaron que había que venir a perigados. ¿Estás listo? Sí, estoy listo para morir. Oye, ma, ¿tú crees que mi papá sí se va a animar? Pues casi, casi a huevo. Es que mi mamá desde el principio dijo, tu papá no creo que quiera. Ajá. ¿Verdad? Sí, no. Porque él le tiene miedo a las alturas. Pero yo le dije, no, hombre, sí quiere. Y ahorita justo en el camino, ¿qué decía mamá? No, yo me he subido en helicóptero, en aviones. Nada más me hace falta el globo. Nos hace falta el globo. Así no me he subido. Hola, buenos días, bienvenido. Gracias. Entonces yo no me subo y ya me estoy marriendo. Mira, mira, mira cómo se ven los globos. Híjole, no. ¿Qué hace bien? No puede ser posible. No se ve la pirámide. Mi único problema es que va a ser el baño. No sé si me hagas del baño arriba. Aquí me estoy preparando porque esos muchachos me trajeron a una experiencia que no había vivido nunca. Oigan, va a estar muy padre esto porque vean, está amaneciendo. O sea, eso quiere decir que nos va a tocar justo volando y viendo el amanecer con las pirámides. Porque ya me acaban de avisar que el viento está perfecto para sobrevolar las pirámides de Tototihuacán. Ven aquí, hasta los están armando las camionetas. Ahí están armando los globos. A vosotros es ese. Ahí viene ya el valiente hombre. ¡Listo para el vuelo! Y ahora llegamos a una aventura más de Indiana Jones. Y vamos a resolver el misterio de la calavera perdida. Mándale unas fotos a Mayito. Mira, Mayito, qué emoción. Mi nombre es Pepe, voy a ser su capitán. El vuelo va a durar aproximadamente de 45 minutos a una hora. Dependemos totalmente de las condiciones de viento y lugares que tengamos para aterrizar. Durante el vuelo se pueden sujetar toda la parte que viene cubierta en piel en color negro. Les encargo mucho, no me toquen las cuerdas que bajan, ¿sale? Y las conexiones de gas. Tengan cuidado, viene una de este lado. Y ahorita van a meter una aquí, ¿sale? Ok. Por un momento pensé que no subíamos. Cuando nos casamos te vienes a dar el anillo arriba de un esto. Ha sido emocionante. Ahí está, que se va a caer, si se mueve. No se muevan. Y de entonces todos los huevos aerostáticos comenzaron el año de 1783 en París por los hermanos Montgolfier. Su papá tenía una pequeña fábrica de goces de papel de los hermanos Montgolfier, pero de un pedido les sale mal. Él los castiga y los manda a quemar esas bolsas. Pero ellos se ponen a jugar y están aventando las bolsas a la lumbre. Una bolsa no cae, sino que captura el aire caliente y comienza a subir. Ellos se quedan sorprendidos. Empiezan a preguntarle por qué esa bolsa en lugar de caer comenzó a subir. Empiezan a hacer cálculos, empiezan a hacer inventos. Y para el 4 de junio de ese año de 1783 hace su primer globo aerostático. Pero instantes antes de que el globo despegara, dijo el marqués de Arlandés. Bueno, porque alguien que es malo va a ser el primero a morar en globo. Yo quiero ser el primero. Bajan a los reos y sube el marqués. El globo volvió a hacer exactamente lo mismo. Cuando comienza a descender, la gente se empieza a acercar. Pero él, como buen francés, llevaba una botella de vino. La destapa y les convida vino. Con eso les demuestra que es humano igual que ellos lo que les salva la vida. Motivo por el cual igual nosotros al momento de aterrizar tenemos una botella de vino y hacemos un brindis conmemorando aquel hecho. Ok, bien, el que vamos a comenzar ya a descender. No veo necesidad de que guarden sus cosas ni nada. Pueden seguir grabando y tomando fotos, ¿sale? Va a estar muy, muy tranquilo. Lo que sí nada más van a flexionar un poquito es la rodilla. Pero no hay que necesitar de que se sujeten, ¿ok? ¡Muy bien! ¡Guau! El viaje en globo estuvo increíble, Eduardo. ¡Yeah! ¡Qué bárbaro, eh! Qué lástima que todos sean mentiras y vengamos en camioneta. Esto sí que es una sorpresa. Gracias, gracias a todos. Gracias. ¿Agarramos una copa? ¡Buenos cumpleaños! Y como la noticia se corrió tan rápido, en México se realizó un vuelo, un 16 de abril de 1784 en Jalapa, Veracruz, por el señor José María Alfaro. Y después de los pocos vuelos que empezaron a hacer, este brindis lo decidieron acompañar con una pequeña oración que dice más o menos así. Hoy los vientos te han mecido con suavidad. El sol te ha acariciado con sus cálidas manos. Hoy has volado tan alto y tan bien que Dios se ha manifestado en tu heredad y tu risa. Y te ha regresado de nuevo y suavemente a los brazos amorosos de nuestra madre tierra. ¡Salud! Gracias por hacer parte de esta aventura con nosotros. Espero lo hayan disfrutado. Gracias. Bueno, pues miren, ahora voy a hacer un brindis por los que se quedaron, por los que no vinieron conmigo a festejar mi cumpleaños. Gracias a Lalito, que fue el de la idea. Lalito, muchas gracias. Lalito, Pati, muchas gracias. Miguelito, muchas gracias por haberme acompañado. Tavo, muchas gracias. Aleti, muchas gracias. Que estoy vivo. Capitán, gracias. Y gracias a todos. Ahora que ya vivimos esa experiencia, muchachos, pues es hora de desayunar. La verdad es que es bastante temprano. ¿Vapá? Sí, porque se ve muy sabroso lo que estaban preparando. Pues eso es lo que vamos a comer. Ahora sí vine como el nombre de las cavernas, Lalito. Oye, ¿todavía existen aquí esto? En esos momentos, Miguel le va a poner el copil al cumpleañero. Es como su corona de Burger King. Vamos a ver, vean nomás aquí. Dios, don Álvaro. Era de ahí. Le pesa la cabeza, ve cómo le hace. Dios, don Álvaro, el día de tu cumpleaños, quedas bendecido por los dioses, teotihuacanos. Bueno, espero que me acompañen a este desayuno todos. Que los dioses nos bendizcan. ¡Ájale! Esto sí sabía a chocolate. ¡Qué bárbaro, eh! ¡Ay, ay, ay, Miguel, mira! Jamás me habían festejado con tanta barbacoa. ¿Es verdad? A ver, pellizcame, Miguel, porque creo que no lo creo. ¡No, hombre, qué bárbaro, eh! Agarra un cachito para que vean, Miguel. Y yo creo que así como está. Agarra un cachito, el que usted quiera. ¡Ay, está calentita, eh! ¡Sí! ¡Híjole! Ay, mire, riquísimo, ¿eh? Que le penetró el olor del sabor de la penca. A horno, sabe. Horno, horno. ¿Ya viste tus ojitos? ¿Sabes que sí? Pero, pues mejor vamos a empezar con el chocolatito, porque también está bueno, ni modo de dejarlo. ¡No! El chocolate y seguimos con la barbacoa ahorita. No, no. El chocolate y seguimos con la barbacoa ahorita. Este es huevo de hormiga. Miren, esto, tiempos ancestrales, era una comida muy especial de reyes y sigue siendo para los reyes de su bolsillo, porque esto no es cualquier cosa, y claro, no a todas las personas que les gusta. ¡Qué barriga! ¡Qué lástima que no tengo para comer diario! Es otra cosa. Digo, no digo que los frijoles no sean buenos, pero es otra cosa. Vente a un ranchito de reyes. Gracias, Lali. Gracias, Lali. Gracias, tú, muy sabroso. Gracias, Lali. Gracias, Lali. Gracias, Lali. Las mañanitas con cepillín No vas a llorar Llora Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David Hoy por ser tu cumpleaños Te las cantamos aquí Despierta papi despierta Mira que ya amaneció Y a los pajarillos cantan La luna ya se metió ¿No me quieren llevar? Muchas gracias Gracias no me esperaba esta sorpresa Gracias Yo me siento Que afortunada soy Tan corta que es la vida Yo no puedo disfrutarlo más tiempo Eso y más te mereces Gracias Muchas gracias a Don Osvaldo por su gran lugar Gran comida y gran hospitalidad Gracias te esperamos cuando gusten Y saludos a tu bella audiencia Muchas gracias Muchas gracias muchachos Cuídense mucho que tengan con todo el día Con permiso Muchas gracias Con permiso ¿Qué te pareció mamá la comida? Muy rico todo Muy sabroso Lo que más me gustó Lo que más me gustó Los chinicuilis Y la hueva de Los escamoles Los escamoles También sabrosos Y enseguida la barbacoa Y la salsa Pues todo Pues mejor todo Todo Está muy sabroso Gracias Por pasar los cumpleaños con nosotros Y ser el mejor guapo del mundo Gracias a ti Lalito Por haberme dado esta sorpresa Gracias a todos por haberme acompañado Espero No haberlos aburrido Con mis pláticas Y con lágrimas Pero nos vemos El próximo año Beso